muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que bueno pues continuamos aquí con los estrenos del cine que no son pocos y me falta tiempo para verme todas esas novedades que estamos teniendo y que incluso han puesto no por no sé cuál aniversario por ejemplo pues de nuevo en el cine esta película de Ghibli no pues de castillo en volante que la verdad que también me gustaría muchísimo verlo pero bueno estoy poniendo ahora primero pues para verme las las novedades no todos esos estrenos y bueno pues hoy ha tocado verme este nuevo a esta nueva entrega no pues de lo que parece de momento una teología aunque bueno no contaré como una tercera parte estoy hablando aquí de los extraños puesto que bueno pues hubo dos anteriores y hacía muchísimo tiempo que no me veía esas películas y bueno pues antes de verme esta nueva pues me he visto la primera no pues para refrescar un poco pues cómo fue ese producto original de 2008 y bueno la verdad es que no es como lo recordaba no sé por qué estaba con la idea de que era un tipo es láser no pues con temas de que bueno pues ahí dentro de la casa los están torturando y todo eso pero realmente es más bien como teador psicológico por así decirlo y bueno pues con esta nueva entrega pues digamos que parece ser que están haciendo un reboot un reinicio no pues de este universo y tenemos aquí pues eso los extraños capítulo 1 pues aquí quieren empezar pues a lo mejor lo que pueda ser llegar a un futuro pues una saga yo debo decir que personalmente me ha parecido un desastre de película no me ha gustado nada ha habido momentos que no le he visto sentido alguno y que considero que a ver si que se han notado muchas cosas no del producto original no que esos paralelismos que es prácticamente partes iguales no proceso de por así decirlo de la historia pero también hay cosas muy muy diferentes y sí que debo decir que creo que se han cargado lo que es la esencia como tal de lo que fue esa primera película en 2008 el hecho de sentir ese agobio esa tensión y que todo el clímax no de todo de todo ese miedo no pues psicológico es en la casa entonces claro aquí cuando se queda la protagonista no la mujer en la casa es donde empieza pues todo no todo ese agobio toda esa tensión entonces claro en la película original este era todo el metalje ahí hasta no lo hasta los últimos 10 minutos o algo así ya sí que empiezan pues al ya los empiezan a enfrentar a ellos luego los matan a nos enterando al final pues que claro aquí ya desde el principio te muestran los asesinos y dices tú vale ya me los has presentado ya no tengo esa esa tensión de no saber que lo que sucede que son esos personajes que aparecen ahí que no ya de primera ya salte sólo que en el sitio donde van a ir pues hay tres asesinos y han matado a una persona entonces ya me ha roto esa no sé esa amenaza por así decirlo ya desde el principio de la película se veo esa amenaza es que claro es que la sutileza que tiene la primera de 2008 me parece increíble como sientes esa tensión y como sutilmente en los planos no te ves ahí de fondo te ves un poco la cara no de la máscara que sí que está metido dentro de casa que se está en el fondo ahí escondido en el bosque y todo eso y es que te muestra todo de un modo muy sutil que apenas lo percibes que lo ves bien y eso te da más miedo por así decirlo no te pone más en tensión porque no puedes llegar a verlo bien presente sientes que está ahí pero no lo ves y claro toda esa esencia toda esa tensión aquí se ha ido la mierda porque es que los asesinos están prácticamente a un palmo de la protagonista pero si te los está duchando y el tío está ahí mirándola como si nada es que a escasos centímetros y dices joder es que lo vio muy explícito en ese sentido en el hecho de que no siento no sientes esa tensión o esa sensación de que bueno ahí hay alguien pero no termino de verlo es que estoy al lado es imposible que no lo hayas visto incluso en la escena cuando está tocando el piano te lo ves que está detrás en esa mecedora y que se le y bueno pues que se refleja en el espejo y es como que pero como cojones no te enteras que tienes ahí detrás a un tío por eso digo que es que se muestra nota de una forma tan tan visual tan 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 explícita no que están los asesinos allá al lado de la protagonista que es que ya nos hace tan creíble es que no sé si tú dices esto no puede ser verdad es que me parece ya demasiado y claro y todo ese clima es que tiene que ocurrir en todo momento y que solo se frente la trama en lo que es la protagonista en la casa y que en la película original del 2008 claro cuando bueno pues cuando con el novio no cuando él salen en escena es en las afueras de la casa no pero es que aquí ya te lo ves que luego pues va al pueblo a buscar comida no sé que entonces tú rompes ese clima rompes esa tensión para mostrar otra cosa y por eso digo que la siento una cagada porque te has cargado todo ese momento de tensión y de agobio que vives al que ves a lo largo de de prácticamente una hora de trama en lo que es la casa en sí y claro también lo que me parecía fascinante lo interesante de la primera de esta primera película es que claro sólo tienen los dos protagonistas estaban sólo los protagonistas y estaban los asesinos sin más no había nadie más pero claro aquí ya vienen a un pueblo te ves a un montón de gente y claro tú ya conoces ya pues gente de ese pueblo y sabes que los asesinos están ahí otra cosa que también le daban mucho misterio y magia a la primera película es el hecho de que tú no sabes quiénes son los asesinos no sabes de dónde vienen quiénes son porque hacen esto que sucede pero claro aquí al ver a gente y todo eso tú ya dices vale pues esta puede ser este este puede ser otro ya como que le pones cara porque cada una de las cosas que jugaban en la primera película es el hecho de que en ningún momento se les ve la cara incluso hay una escena donde se quitan las máscaras pero claro se ve fuera de cámara no se ve cómo se la van quitando pero en ningún momento se ve la cara y llega a ese punto donde saben que van a matar a sus víctimas y les da igual que les vean la cara entonces en esta nueva entrega no hacen eso están todo el tiempo con esa máscara puesta entonces tú dices claro se ha encargado esa esencia de que no sabes totalmente es que yo incluso había parte que digo es que joder ya no siento una amenaza tan tan imponente como fue en esa primera película porque aquí digo es que esta parece que sea la camarera esta no sé qué esto no sé cuánto no ya empiezas tú a intentar ponerle caras cuando no deberás de hacerlo no pero claro todo eso lo hacen con una idea de cara a un futuro porque claro la que sobrevive es la protagonista pues típico como los slashes no que siempre hay una una superviviente pues femenina y que al igual pues de cara a las próximas películas como se han cargado a su novio pues busca esa venganza no pues intenta buscar a esos a esos extraños para poder vengarse y matarlo no para haber matado a su novio luego bueno en la primera película también vemos que bueno pues están en un momento tenso es un momento incómodo y ya desde el principio de la película estás incómodo no porque los personajes bueno pues él le ha pedido un matrimonio poco a poco pues se van descubriendo qué es lo que ha pasado porque están ellos mal no te ves que habían preparado la casa para celebrar que le dijera que sí cuando realmente le ha dicho que no que no quiere casarse con él en cambio aquí sí que es una pareja que sí que están muy felices muy enamorados y todo eso no pues por eso que digo que hay aspectos un poco diferentes que han intentado llevar de lo que es la primera película luego ha habido momentos muy absurdos muy tontos que está el protagonista con un rifle con una escopeta más bien y que incluso está en un momento en el bosque encañonando a una de las asesinas y no le pega un tiro claro luego viene el otro y le pega una hostia y acaba pues ahí atado a una silla y todo eso que dices tú pero qué cojones cómo es posible esto el que vale que tú quieres saber dónde está tu novia pero da igual cárgate cárgate aunque sea a una de las asesinas luego ya buscarás a tu novia todo lo que tú quieras pero es que ha perdido una oportunidad en jorge llega la primera así que verdad que como no se mostrarán físicamente no hasta el último momento y todo eso está claro que también lo malo de esta película es que es un que sobreexplica demasiado no en la primera película saben de sobra que bueno pues están jugando con ellos que saben de sobra donde están escondidos pero pasan de largo para hacerles creer que no los ha visto pero sí que los ha visto no juegan con ellos no juegan con su presa aquí vemos que él pues lo acaba explicando como que a ver no hace falta que lo explique nosotros entendemos que es lo que quieren hacer con vosotros están jugando por eso digo de que sobreexplica demasiado se ve demasiado entonces claro en la primera entrega como no se exponen tanto sí que más difícil pues haberle pegado un tiro lo que sea no hay que bueno pues que intentan pues esconderse pillarte desprevenido y cualquier cosa así pues que aquí no es que aquí desde un principio ya está al lado tuyo es que se dejan ver en todo momento y ha habido muchos momentos que no me creo de verdad que cuando han pegado tiros y todo eso no les haya dado ninguno de los tiros digo pues es que lo has tenido delante como has fallado que no tiene sentido y lo he dicho y la otra cena cuando la estás encañonando que es que la tiene delante tiene encañón pegado a la cabeza tú dices tío vuelale la cabeza tío cárcatelo es que no sé qué estás esperando por eso digo que es que hay momentos que me han parecido muy muy tontos sin sin sentidos y es que lo dicho es que no he sentido toda esa tensión y todo ese agobio que podrías haber sentido la como lo que fue la primera en la primera en la primera película no sale de 2008 y que bueno es que es eso digo es que ha habido tantos momentos que podrían haberse escapado que podrían haber sobrevivido todo eso es que es que vamos no sé no y también me acuerdo los niños esto no que sé que vemos también los niños ciclistas esto que bueno que parece que son religiosos que pertenecen a una secta o algo así no y que bueno es que en la primera entrega son los que encuentran los cadáveres y que bueno pues que aquí simplemente pues aparecen al principio a un poco así de guiño y claro los cadáveres se los acaban contando la policía y claro vemos que al final ya se como que acaba despertando en un hospital cuando en la primera entrega vemos que cuando va el niño pues a ver si está viva te pega un chillido no es como que recupera el aliento se despierta y ahí se corta la película y es como que joder te dejan más impactado no así de hecho que es que ella siga viva no ha sido ese sentido y no como aquí que bueno pues que él está en el hospital y todo eso por eso digo que es que no sé es que se ha encargado la la esencia no me han parecido para nada como lo que sería esa primera entrega que es que tú dices vale pues ya es que no sé se han cargado se han cargado mucho no lo que es ese tipo así de terror psicológico no ha habido momentos así que digas tú joder que agobio que tensión que mal lo está pasando la protagonista o el protagonista o lo que sea no sé se ha quedado así como muy muy light no por así decirlo y lo dicho lo que más veo es eso lo que estoy mencionando que se han cargado toda esa esencia y que bueno pues han intentado hacer algo nuevo no adaptarlo a los tiempos y todo eso pero creo que no le ha funcionado para nada no sé qué opinará el resto de gente no sé cómo le irá en taquilla pero vamos ni de coña supera a la primera que eso lo tengo clarísimo sigue siendo un película no dentro de pues este estilo de de terror y bueno pues veremos a ver si triunfa esta película si no si termina convenciendo pues al espectador a ver yo más que nada pues lo que me llama la curiosidad es el hecho de que si finalmente pues esta que ha sobrevivido no la protagonista pues acaba consiguiendo su venganza o no la acaba consiguiendo ya veré no en cuanto pues si termino si continúo viendo no las continuaciones que hay todo eso pero sí que en verdad que no es algo que digan guau te necesito verlo ya que no sé lo que pasa me ha flipado lo he pasado mal tal no sé que ellos que estaban diciendo mira dios qué vergüenza ajena me estaba dando algunos momentos muy 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 absurdos y diciendo madre mía si es que no 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 hay por dónde coger que lo sigo pensando y digo es que incluso la gente no la poca gente que había y en la sala estaba traccionando igual que en la cena sobre todo de la copia diciendo no me puedo creer que de verdad haya pasado esto no sé y bueno pues poco más esto que añadir ya sabéis en la caja de comentarios para dejarme vosotros qué os ha parecido os ha gustado no os ha gustado gusto más la primera o gusto más la segunda no que os considera que es un buen reinicio parece interesante como puedan llegar no a continuar la la trama no de cómo se ha quedado pues aquí con este final abierto ya sabes cualquier cosa que queréis comentar yo encantado leíos y de todo pues comentamos nuestras opiniones y que bueno pues si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es un muy buen encastecido para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para obtener uno de mis vídeos que sobre este contenido que tanto no se ha pasado como ese mundo friki y en esta ocasión pues el universo iba a decir que esta es algo que estoy acostumbrado y bueno pues en esta ocasión por las películas de terror de los extraños así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe